Para un apartamiento del reglamento tiene la palabra el señor diputado Luis Di Giacomo. Gracias, señor presidente. El pedido de este apartamiento tiene que ver con una cuestión que me voy a permitir muy brevemente fundamentar, y es la cuestión de las primarias abiertas, políticas simultáneas y obligatorias, alrededor de las cuales vemos que en el último mes se van suscitando diversas especulaciones respecto de su realización o no realización de lo que esto significaría, con expresiones de diversos sectores que hasta ahora lo único que están llevando es a confusión sobre un tema que creo que no es central para ser puesto en estos momentos dentro de lo especulativo, sino que es posible que si hay un consenso y un acuerdo lo podamos resolver positivamente. Desde nuestro interbloque hemos analizado una serie de propuestas, de expedientes que están con trámite parlamentario, en Estado parlamentario, respecto de las primarias políticas abiertas, simultáneas y obligatorias. Particularmente me ha tocado en mi caso como Ministro de Gobierno en los últimos 8 años de mi provincia, haber convocado a las distintas fuerzas políticas en su momento para aprobar la adhesión a las PASO, y después hemos vivido la experiencia que ha sido no solo en nuestra provincia, sino en el plano nacional, donde estas primarias no terminaron cumpliendo con el objetivo y con la idea, con la premisa que tenía el legislador acerca de la democratización y la participación masiva en forma simultánea, abierta y obligatoria de la ciudadanía. Ha habido muchas experiencias que en otros países, porque en definitiva estas son unas primarias, ¿no es cierto?, que en otros países han funcionado y que cuando han sido o cuando se ha pretendido transportarlas, transpolarlas a la realidad de nuestro país, no tuvieron el mismo resultado. Lo hemos visto durante años con la famosa ley de lemas que en Uruguay funcionaba perfectamente expresando la voluntad del electorado, pero que cuando en la Argentina se empezó a utilizar en distintos lugares, nos encontrábamos con esos cuartos oscuros de 400 hasta 500 boletas que verdaderamente en vez de clarificar, en vez de poder permitir que la ciudadana participe en el acto electoral con precisión de lo que quería votar, llevaban a más absoluta confusión. Está claro entonces que esto en las últimas elecciones, a partir de la promulgación de las PASO, no se ha producido ninguna primaria abierta dentro de los partidos, salvo creo una honrosa excepción en la búsqueda que tuvimos en una interna de un partido socialista. En general, como digo, no solo en nuestra provincia, sino en las elecciones nacionales. Por eso nosotros en nuestra provincia, así como en su momento llamamos a la adhesión, luego procedimos a suspenderlas y finalmente a derogar las PASO que en este momento no están presentes. Pero ahora estamos frente a una elección nacional, en una situación de crisis, en una situación donde creemos nosotros que la ciudadanía ver que se van a gastar entre 12 y 14 mil millones de pesos en unas elecciones que terminan siendo una gran encuesta previa a las elecciones finales, no creo yo que sea lo más oportuno y lo más correcto. Por lo tanto, lo que proponemos, señor Presidente, en este apartamiento es la posibilidad de discutir un expediente que nosotros hemos rescatado entre los múltiples expedientes de distintas fuerzas políticas que hablan de la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, entre los cuales inclusive constan expedientes del diputado Borsani con adhesión de diputados de Mendoza, Córdoba, Río Negro, Entre Ríos, Chubut. Otro expediente de la diputada Alma Liliana Zapag. Otro expediente inclusive de nuestro presidente del Interbloque que fue presentado recientemente. Pero consideramos que el que quizás es más completo, con más posibilidades de que sea debatido, inclusive si es que hay que ofrecerle algún tipo de cambios que oportunamente los vamos a manifestar, que es el expediente 4557 de 2019 del diputado Pablo Gabriel Tonelli que proponemos que sea en este apartamento del reglamento, sea tratado en el recinto para darle a la ciudadanía finalmente una seguridad respecto de lo que va a ocurrir el año próximo con las PASO. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputado.